Quiero recordarles que hay 28 proyectos por más de 350 mil millones de pesos que no se han terminado en el departamento de Córdoba. Y eso es lo que nos preocupa y por eso venimos hoy además con todo el equipo de la Contraloría para poder buscar soluciones dentro de nuestra función preventiva y seguir adelante con los 69 procesos de responsabilidad fiscal que ya tenemos por más de 180 mil millones de pesos. En el caso del complejo del Porro, ¿cuáles fueron los hallazgos allí? Pues como ustedes bien lo saben, solamente se utiliza por tres días al año y a la vez no tiene el municipio con qué sostenerlo. Por eso nosotros lo que hemos visto con claridad y atendiendo la denuncia del doctor Eduardo Padilla, uno de los veedores de la región, pudimos de una u otra manera entender que hay grandes problemáticas con ese centro cultural.